¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos un experimento muy sencillo que seguramente los va a sorprender. Para esto van a necesitar una bolsa como estas que tienen esta especie de cierre, o si no, pueden emplear una bolsa de las normalitas y con la ayuda de una liga podrán hacer también una versión de este experimento. Bueno, aparte de eso vamos a ocupar una cuchara, una servilleta, el famosísimo bicarbonato de sodio y también vinagre blanco. Muy bien, pues y este envase de aquí lo tenemos para que no se vaya a derramar. Lo que vamos a hacer es una reacción muy bonita que es bastante espectacular porque puede hacer, dependiendo de la marca de la bolsa, hacerla que explote. Entonces, pues sin más, vamos a empezar a preparar todo lo que vamos a ocupar. Primero necesitamos poner en la servilleta bicarbonato de sodio. Entonces lo voy a medir aquí con esta cuchara para que ustedes también en casa lo puedan hacer igual, con las mismas medidas. Entonces va una cucharada, dos, y si se fijan es una de las cucharas grandes que se llaman soperas. Tres y se nos fue un poquito y vamos a dejarlo en cuatro cucharadas y ahí está, con un piquito. Después de eso vamos a envolver el bicarbonato de sodio en la cuchara como si fuera una especie de dulce. Aquí le vamos a hacer este pequeño doblez y aquí está este otro. Muy bien, entonces aquí, si se está rompiendo, pues no hay problema. Lo único que necesitamos es que esta servilleta nos sirva para retardar un poquito la reacción en lo que nosotros vamos a vaciar el vinagre y que no sea de golpe para que ustedes puedan tener oportunidad de verla con calma y sobre todo de ponerse vinagre y de cerrar bien la bolsa. Entonces, aquí está. Muy bien. Después de esto, pues vamos a cerrar la bolsa casi completamente. Solamente vamos a dejar un espacio para que vaya cayendo el vinagre. Bien, aquí dejé este pequeño espacio y, pues ya saben, entonces vamos a aventar un poquito para acá el bicarbonato de sodio. Enseguida vamos a hacer este vinagre de aquí. Y bueno, les vamos a dejar también aquí en la parte de la descripción de los videos una liga a nuestro blog donde tenemos más experimentos explicados paso a paso. Por si tienen alguna duda, pues ahí nos pueden preguntar también en la caja de comentarios. Entonces, si ya están listos y listas, pues vamos a hacer el vinagre. ¿Cuánto? Bueno, antes de hacerlo, porque si no después eso ya es muy rápido y no vamos a tener oportunidad. Vamos a dejar el vinagre que esté más o menos en esta porción. Aquí es muy sencillo, me voy a extender la bolsa para que la vean. Más o menos que cubra una cuarta parte, poquito más de esa cuarta parte. Entonces, ahora sí, lo vamos a vaciar con cuidado. Y bueno, el olor probablemente les pueda molestar. Entonces, nada más es cuestión de hacerlo en un lugar ventilado. Este vinagre es el que se utiliza para hacer los deliciosos chiles jalapeños acá en México. Eso es algo de todos los días. Siempre debemos de tener ahí nuestros chiles jalapeños en casa. Entonces, bueno, pues aquí está. Se está llevando a cabo ya la reacción. Voy a poner la bolsa aquí por si es que llega a explotar. Esto es muy, muy, muy rápido. También, si pueden tocar la bolsa, se van a dar cuenta que está bajando la temperatura. Esta es una reacción que se le conoce como endotérmica. Entonces, pues ahí va la bolsa. Ya está. Ya. No pudo más y explotó. Vamos a ver exactamente por dónde se venció. Esto es por la parte del medio. Pero en esta ocasión fue este hoyito. Incluso si, bueno, aquí yo creo que no se alcanza a captar. Pero está más delgado ya esta parte del plástico porque, bueno, por ahí tuvo que escapar toda la presión que se generó al reaccionar el bicarbonato de sodio con el ácido acético. Que ese es el nombre en química, pues, del vinagre. También les comentaba que, bueno, esta reacción se le conoce como endotérmica porque va a absorber calor de los alrededores y se hace más fría. Entonces, aquí está. Esta substancia que están viendo aquí ya no huele. Es una de las cosas más sorprendentes que también van a poder notar. Y es agua. Es uno de los productos de la reacción. Les vamos a dejar aquí en la pantalla la reacción completita por si ustedes la ocupan en alguna clase de química para que la puedan ver. Entonces, lo pueden tocar. Ya esta sal ya no es bicarbonato de sodio. Cuando reacciona completamente es acetato de sodio. Y el líquido que queda también cuando reacciona completamente se convierte en agua. Muy bien, pues, esperamos que este video les haya gustado. No olviden dejarnos en la caja de comentarios qué otro experimento les gustaría ver. Y también les vamos a dejar una recomendación. Los canales de Grecia y Ailín. Que les vamos a dejar las ligas en la parte inferior para que vayan y las visiten. Y se suscriban a sus canales. Esperamos que les gusten mucho las aventuras estas pequeñas de México. Que están en Monterrey. Muy bien, pues, sin más nos despedimos. No olviden regalarnos su valioso like si este experimento les gustó. Y también visitarnos en nuestro blog La Liga. Ya saben, en la parte inferior de los comentarios. Les mandamos un saludo muy fuerte desde CCT México. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!